La música folk constituye el tronco a partir del cual posteriormente han ido creciendo el resto de ramas musicales. Pero en más de una ocasión se habrán preguntado qué es el folk. No es ni más ni menos que la popularización bastante masiva de lo que se llama etno-folklore. La programación de los Viernes de la Tradición ofreció una oportunidad única en el edificio del Caserón para conocer la historia de un género tan antiguo a la par que necesario para comprender la música contemporánea. A través de una conferencia ilustrada dirigida por el periodista musical José Miguel López. Es el director del programa Discópolis de Radio Nacional de España. Y sobre todo y por encima de todo un amigo de la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes. Ha colaborado con nosotros en innumerables programas. Desde los orígenes del folk allá en Estados Unidos por los años 50, con pioneros como The Weavers o Peter, Paul & Mary, hasta las últimas tendencias que han visto la luz, como el etno-trends, es lo que pudieron presenciar los asistentes al evento. Donde José Miguel López desarrolló las claves y puntos más destacados de la música folk en cada una de sus etapas, sirviéndose de varias imágenes y un conjunto de piezas musicales con las audiciones más representativas del género. José Miguel López, con más de 30 años de carrera a sus espaldas como especialista musical en Radio Nacional de España y varios libros publicados en torno al tema, deleitó a propios y extraños en una conferencia que no dejó indiferente a nadie y con la que los asistentes hicieron un viaje en el tiempo para sumergirse en los orígenes de la música. Si quieren seguir disfrutando de los mejores sonidos tradicionales, la próxima cita del ciclo de los Viernes de la Tradición tendrá lugar el 9 de marzo, de la mano de Juan Mari Bertrán y Fernando Jalón, en el edificio del Caserón.